a disfrutar de ese masajito carmen cuanto lo cuanto lo deseaba carmen un masajito así de dale tenés que recostarte en donde en donde es toda la presión en la cabeza o en la espalda y en los pies y te la picas con los zapatos carmen son los que te dieron para la navidad no cae mal me recuerdo hace como un año marisela se dio un masaje de estos también en una sillita que siente carmen se siente también bien relajante cuantas veces te ha dado masaje en una silla de estas solo una vez entonces esta no es la primera vez no es la segunda es la segunda vez y como se siente la segunda ay pues necesitaba este masaje jajaja y cuantos minutos te esta dando ocho ocho minutos si y como que te salio bueno salio buena ganga que es lo que paso con el el señor que estaba el ya habia puesto un dolar entonces te regalo la navidad a uno le caen los regalos de quien menos los espera asi es porque el regalito te cayo del cielo ay si jajaja siente tan rico para comer y vos Jenny cuantos minutos crees que ya se alivianara uno pasar en una sillita asi no hombre con unos tres minutos ya ya tengo una gran ayuda solo tres minutos no me da por dos dolares no osea para uno alguien que lo necesite pero actual cuantos minutos ocho ocho minutos un minuto ha pasado como aqui abajo para que fuera eterna la vida ay si te imaginaras estar viendo alguna pelicula uno y en un en un asiento de esos que galán fuera tener la tv asi y estar aqui jajaja fuera fondeada segura jajaja cabal gran dormida y marisela no la vas a invitar despues marisela no carmen que poner la cabeza aqui asi ajajaja vaya allí ve allí te hace la presion no ahorita en la espalda me esta haciendo yo creo que esta resentida marisela porque ella es la que quería estar en esa silla nooo como crees jajaja 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 ¿Un año? Yo también ya tenía como cinco meses. ¿Cinco meses? Vieras en los aeropuertos, cuando uno viaja y le toca hacer escala en algún lugar, vieras que galán se siente como ahí ponen las sillas esas. ¿Y agua se te está acabando ya, Carmen? Ya, cuatro minutos después. Pero vean que Marisela no está disfrutando para nada. ¿Y los pies? Una baila, pero está listo. Pero la silla de Carmen se ve que está más levantada, la de los pies. Los zapatos de Carmen es que me gustan. Estos zapatos tienen historias. ¿Alguna de ellas? De salvadores. De allá. ¿Y cómo hiciste? ¿Mi mamá te los trajo? ¿Vos se los pediste? Sí. Es que ella los tenía ya. Y tanto me los trajo. Pero cuéntame alguna historia. ¿Algo que te recuerde o no? No. Así lo vamos a hablar. Calladita me veo mejor de vivo. Sí, mejor. Y Marisela, la carterita. Yo creo que es una camisa que Marisela sabía andar por ahí. No, pero le han de dar mantenimiento. Mira, Carmen. Está gozando los últimos minutitos. ¿Cuánto valían en las sillas? En Costco, la silla que le estaban dando. Con $7,000. $7,000 valían en las sillas que le estaban dando propiedad.